de Asia, la doctora Marielena Álvarez Acosta, profesora titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y también analista de temas internacionales. Y se incorporará junto a nosotros en los próximos minutos el máster en ciencia Enrique Martínez Díaz, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Ya conoce nuestro tema, conoce a nuestros dos invitados. Como siempre les digo, por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Tiene que ver con el acontecer en Venezuela. Recordar que recientemente ocurrió en México la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición de ese país. Veamos cuáles fueron los resultados de esta nueva cita. En la Ciudad de México se ha celebrado la cuarta y la última jornada del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó que el trabajo realizado durante las negociaciones va a rendir frutos. Enunció la firma de dos preacuerdos. Es muy auspicioso que nuestra primera jornada de discusión formal nos haya permitido y haya conducido a la firma de dos acuerdos de la importancia que esto tiene. La ratificación de nuestros derechos sobre el territorio de la Guayana Esequiba y también un acuerdo para la atención temprana rápida de necesidades que tiene Venezuela, el pueblo de Venezuela y principalmente necesidades en este periodo de pandemia y de pospandemia. Rodríguez agradeció a Noruega, los Países Bajos, Rusia y México por facilitar el diálogo. Añadió que las negociaciones se reanudarán el 24 de septiembre. Previamente las partes suscribieron un memorando común con siete puntos de discusión. Entre ellos se contemplaban los derechos políticos, las garantías electorales y un cronograma para celebrar las elecciones regionales programadas para noviembre. No obstante, el presidente Nicolás Maduro advirtió que estas negociaciones no se traducirán en impunidad. En una entrevista, mandatario declaró que el exdiputado Juan Guaidó no fue más que un títere de Estados Unidos que llevó a cabo un fracasado intento de derrocamiento. Al analizar el proceso de diálogo, Maduro afirmó que Guaidó está aplastado. Bueno, eso era lo que se acordaba, el resultado de esta última ronda de negociaciones entre oposición y gobierno en Venezuela. Quiero compartir también con ustedes otra información que si bien no está directamente relacionada con esta noticia que escuchábamos, también es importante en el acontecer político internacional y sobre todo latinoamericano. Y es que en más de 160 ciudades de Brasil se celebraron movilizaciones contra el gobierno del presidente Jair Bolsonaro en el marco de la campaña que pide la salida del mandatario a la que se ha sumado el movimiento de los excluidos. La jornada de este martes, cuando Brasil celebra un aniversario más de su independencia, se produce en una enorme tensión cuando se han alertado sobre intenciones golpistas de Bolsonaro y sus seguidores que saldrán a las calles para manifestarle su apoyo. Al respecto, en la noche de este lunes, estamos hablando de días recientes, simpatizantes del presidente superaron barricadas policiales que intentaban impedir el acceso a la esplanada central de la capital, Brasilia, en el marco de los llamados del mandatario ultraderechista para incentivar estas manifestaciones. Tensiones en Brasil, sin duda, bueno, ya se ha hablado en los medios de prensa sobre toda esta situación. Conocida ya nuestras noticias del día, porque fueron realmente dos, vamos al tema que nos ocupa en la noche de hoy. La bandera talibán ya ondea en Panjshir, la provincia que simbolizó el último bastión de resistencia contra las fuerzas del Emirato Islámico. Los talibanes dan la guerra por terminada y aseguran que inmediatamente se reanudarán los servicios de internet y telefonía y volverán a llegar suministros básicos a la región. Las fuerzas muyahidines están comprometidas con la purga de la provincia. La capital de Panjshir está bajo control muyahidín. El enemigo sufrió muchas bajas, pero nosotros no. Tras dos días, el gobierno de la provincia de Panjshir está bajo control del Emirato Islámico de Afganistán. Sin embargo, el Frente Nacional de Resistencia de Afganistán no reconoce la derrota. La afirmación de los talibanes de haber ocupado Panjshir es falsa. Las fuerzas del Frente Nacional de Resistencia están presentes en todas las posiciones estratégicas del valle para continuar la lucha. Le aseguramos al pueblo de Afganistán que la lucha contra los talibanes y sus socios continuará hasta que prevalezca la justicia y la libertad. Mientras en Kabul sigue la incertidumbre ante las acciones que tomará el futuro ejecutivo, el portavoz talibán explicó que habrá que esperar todavía unos días antes de conocer la composición del nuevo gobierno, alargando la espera del pueblo afgano y de la comunidad internacional. Los rumores de que hay disputas internas en el Emirato Islámico son falsas. Estamos intentando agrupar los distintos consejos y opiniones para establecer un sistema islámico fuerte y estable. En estos momentos estamos haciendo trabajo técnico que, si Dios quiere, anunciaremos pronto. Aprovechando la relación de Qatar con las autoridades talibanas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se desplazó este lunes a Doha para pedir cooperación en la evacuación de los estadounidenses y los afganos en peligro que siguen en el territorio. Bueno, María Elena, vamos a comenzar por esa noticia precisamente que se da. Y la pregunta es, después de los talibanes, hipotéticamente, porque ya veíamos la reacción de la resistencia, para controlar este terreno, supuestamente el último bastión rebelde, ¿qué se puede esperar? ¿Significa esto la paz en Afganistán o hay condiciones internas para, vamos a decir, una nueva situación de tensión en ese país? ¿Una nueva o no? La de siempre. La de siempre. Buenas noches, me alegro que me hayan invitado. Yo quería decir que para responderte a esta pregunta hay que tener en cuenta dos cosas. Primero hay que hacer un diagnóstico porque tú no puedes decir, bueno, va a pasar esto o aquello porque está sucediendo esto o aquello. No voy a hablar del pasado, aunque debíamos tenerlo en cuenta, pero por un problema de tiempo no lo voy a hacer. Y hay que tener también muy presentes los factores externos que puedan influir en la consecución de lo que va a ser el talibán. Primero que todo, yo quisiera hablar de la situación económica y social. La producción de Afganistán y la base de vida de la mayoría de los campesinos es la amapola. Ya cuando los talibán tomaron el poder la otra vez, ellos fueron a eliminar los productos de la amapola. Y esto es que crea una situación terrible porque si tú quitas esa producción pero no pones otra, pues entonces esas personas se quedan desamparadas. Estamos hablando de la droga, ¿no? Por supuesto, la amapola, la base de la droga, por supuesto. Y bueno, eso tiene que ver con las mafias, etcétera. Lo otro es el bajo nivel de vida de forma general porque lo que nosotros vemos es, bueno, ciudades, algunas ciudades, Kabul, pero Afganistán es más que eso, más que esa ciudad. Y además Estados Unidos hizo muchas construcciones, pero en la práctica también eso fue un fiasco. Lo tercero es que el gobierno se fue. Entonces están los talibanes que dicen que liberaron a todo el país. Yo creo que sí, que lo más probable es que lo hayan liberado, pero para crear un gobierno, eso no se puede hacer en tres días más en las condiciones actuales, donde muchos de los que apoyaron a Estados Unidos quieren irse, donde otra parte es resistencia y donde los talibanes, debo decirle por todos los medios, están tratando de llegar a un arreglo. Esto sería muy importante. Si los talibanes lograran llegar a un arreglo con las distintas fuerzas políticas, sería un punto muy favorable a la estabilidad. Lo otro es que ahí no trabajan las instituciones estatales. Entonces estamos hablando de un país que prácticamente está en caos. Yo quería preguntarle también porque fue muy llamativo todo lo que se habló con respecto de la corrupción en ese país y cómo eso de alguna manera, recuerdo, bueno Enrique, cuando se incorpora en algún momento, recuerdo que lo habló en alguna mesa pasada, sobre cómo eso también le restó mucha popularidad o apoyo, vamos a decir, al gobierno que estaba porque el nivel de corrupción era enorme. Bueno, se dice que el presidente huyó con maletas de dinero. Pero no solo corrupción, es que se fueron. Se creó un vacío de poder que además cuando llegaron los talibanes ocuparon, pero los talibanes han apostado porque no pueden crear un gobierno ellos solos, porque ya esto limitaría, después voy a hablar de lo externo, el apoyo interno de otras etnias que necesitan más allá de la PASTUM, que es la base de los talibanes, para lograr cierta unidad a nivel nacional. El precio de los productos básicos se han disparado. Es una situación tremenda, pero quiero detenerme en el terrorismo. Además, el nivel de violencia, esto lo dicen los rusos, lo dijeron en un comunicado que hicieron, el nivel de violencia que el propio Estados Unidos creó al irse en la propia ciudad y de descontento. Y quiero hablar del terrorismo por dos razones. Los talibanes combatieron el Estado Islámico en Afganistán. Yo tengo una alumna que hizo una tesis sobre eso. Después que el Estado Islámico comenzó a ser derrotado en Siria, uno de sus lugares más importantes fue Afganistán. Sin embargo, los talibanes hasta crearon una fuerza militar para combatirlos. Los talibanes han sido una fuerza que siempre han luchado por Afganistán, no más allá de la frontera. Eso es lo primero. Siempre se han circuncrito al país, al territorio. Ya después, sobre el año 17, ellos llegaron a determinado arreglo con el grupo de Morazán del Estado Islámico porque estaban combatientes en dos frentes. Pero ya cuando las conversaciones con Trump avanzan y ellos se dan cuenta que van a tener que eliminar esa relación, vamos a decir así, esa relación se elimina y esto es muy mal visto por el Estado Islámico porque cuando hablamos de resistencia, que era lo que tú me decías, se refiere en el Frente Nacional. Pero hay también que tener en cuenta que allí hay grupos terroristas que pueden utilizar este territorio más allá de los propios grupos que estaban en Afganistán, de otras regiones, el propio Estado Islámico, el propio Al-Qaeda, pueden utilizar o pueden ser utilizados para desestabilizar un eventual gobierno que se conforme. En ese escenario, estamos entonces viendo que desde el exterior se han suspendido la asistencia financiera, la material, la técnica, pero se le exige a los talibanes que creen el gobierno y que cumplan con todo lo que se plantea. Las misiones diplomáticas se están yendo y los propios talibanes han dicho que no se vayan. De hecho, algo, bueno, quizás gracioso, invitaron a Angela Merkel al país, que venga al país Angela Merkel en ese llamado, claro, a calmar los ánimos. Porque ellos ven que en el área hay una actitud distinta y después podemos verlo, pero el problema en este momento es bien interesante, la postura que tienen los talibanes, porque muchos comentaristas dicen, no, eso es lo que dicen. Yo creo que es lo que dicen y quieren hacer, porque fíjate que ellos llevan muchos años luchando contra Estados Unidos y están en el poder. Ellos saben que en la anterior ocasión tuvieron serias dificultades, creo que tal vez van a tratar de superar eso, para mantenerse en el poder con un estado de base islámica, con determinadas condiciones y más inclusivo, vamos a decir así. Ahora, cuando el portavoz del Estado Islámico, como veíamos ahí en el reportaje, decía que se estaban tratando de crear consenso, ¿tiene que ver esto con la multiplicidad de, vamos a decir, de grupos, de etnias que...? Claro, claro, claro. Y este mismo Frente Nacional, yo lo dije en otro programa que me invitaron, está dirigido por el hijo del que lo fundó, pero este Frente Nacional, y esto es muy importante, por eso yo decía lo externo, tiene vínculos con los que invadieron el país, y se formó en Gran Bretaña. Entonces, fíjate que es muy importante. Ahora, la paz, ¿cómo se lograría la paz idealmente? Bueno, si los talibanes cumplen lo dicho, habría que ver si los estados occidentales cumplen lo que plantean. Porque además, el propio Biden ha dicho, no, y seguiremos combatiendo el terrorismo. Y no lo reconoceremos. Hay muchas formas de hacer la guerra y de desestabilizar a un país. Si ellos establecen un gobierno incluyente, es posible que la resistencia a lo interno sea menor, de determinados grupos, y determinados señores los apoyen. Pero esto no quita que el terrorismo pueda resurgir, sobre todo a partir de este apoyo que te decía. Ahora, yo voy a preguntar por la paz y por la estabilidad, porque ya el propio Estado Islámico, o vamos a decir, no sé si se puede decir así, la célula afgana del Estado Islámico, ha dicho que le va a plantear la guerra a los talibanes. Entonces, estamos hablando de una situación que hay una promesa de inestabilidad, más que de estabilidad, un desafío para los talibanes. Ellos consideran que los han traicionado, pero además el hecho de que los propios talibanes hayan llegado al poder, dice, bueno, nosotros también podemos llegar. Se crea una situación, un impacto a nivel internacional, que es posible que después lo mencione. Pero sí, por eso te decía que lo más preocupante es el terrorismo. ¿Tú sabes por qué? Porque precisamente es el pretexto que ha asumido Estados Unidos para decir, y nosotros volveremos. O sea, no quiere decir que vayan a agredir otra vez, sino para crear una situación de inestabilidad, que es posible que después, si lo vemos a nivel regional, esto a quién le conviene y por qué. Entonces, el pronóstico es muy difícil, tienen que dar una serie de condiciones muy complejas, y la palabra compleja tiene una definición tremenda, desde el punto de vista interno, regional e internacional, y el papel de los actores para que los talibanes logren estabilizarse. Quería destacar una de las cosas que ponían en el video, y es el papel de Qatar. Qatar ha sido un país que ha logrado, pequeño, pero por sus relaciones, ha sido mediador, y esto es interesante llamar la atención, porque fíjense que estamos hablando de Qatar, no estamos hablando de una gran potencia, ni de un actor internacional, por las razones que sean, tú me haces así, pero bueno, por las razones que sean, creo que sería importante que otros países que no son estos actores pudieran apoyar. De todas formas, estamos hablando de un área muy convulsa, y esto tiene que relacionarse con otros conflictos y con otras áreas que hay en la región que pueden complejizar la situación. ¿Le sorprendería a usted, por ejemplo, que tomara fuerza la resistencia, esta resistencia que supuestamente fue desplazada, fue derrotada, pero que bueno, ha dado a conocer de que se mantiene en pie, tomando en cuenta, bueno, todo lo que pueden aplicar los talibanes en el país? ¿Cómo se fortalece una resistencia en estos países? ¿Con dinero desde afuera? Pueden lograr el apoyo de una provincia, pero no creo que a nivel nacional lo logren. Pero la resistencia, y recuerdo a otros países, en este caso a Afganistán, por todo lo que ha pasado, y siempre digo, Estados Unidos hizo mucho daño, 20 años de ocupación y de guerra, y creó desigualdades, y creó contradicciones, pero esa resistencia sí se puede dar, aunque creo que los talibanes, desde el punto de vista militar, tienen una gran experiencia, ahora Estados Unidos dice que no, bueno, aquí hay una persona que sabe más que yo de eso, que lo que dejaron de los armamentos son malos, pero el armamento que tienen ahora los talibanes, si no tenían antes ese armamento, imagínate tú. Exactamente. Entonces, habría que dar mucho dinero a apostar por una desestabilización, si no, yo creo que a la larga pudiera lograrse, aunque lo veo difícil. Qué bueno que menciona ese punto de las armas que están en manos de los talibanes, porque era por ahí por donde quería comenzar con Enrique, que por cierto, le damos la bienvenida, ha llegado en los últimos minutos, y se ha incorporado a nuestro programa. Usted hablaba de algo parecido, sobre ese tema en la última mesa redonda, en la cual participó, y es que todo el armamento norteamericano, o buena parte del armamento norteamericano de última generación, ha caído en manos de los talibanes. Yo creo que debemos volver sobre ese punto, y quizás proyectarnos un poco frente a esta posibilidad de conflictos internos, la ventaja que tienen los talibanes con estos armamentos, ¿no? Bueno, indudablemente, el movimiento talibán ya tiene una larga experiencia de acciones combativas, sobre todo de la realización de lo que nosotros conocemos como guerra irregular. Claro, ellos haciendo la guerra irregular. Habría que ver ahora cómo logran ellos luchar contra gente que le hagan una guerra irregular a ellos, lo cual sería una cosa más compleja. Ellos tienen en estos momentos una situación militar bastante favorable, en el sentido de que tienen una reserva de armamento importante que han recibido, tienen personal, una parte del ejército antiguo, acá no se incorporó al movimiento talibán, y esa gente tiene una cierta preparación, o sea, domina la técnica, conocen. Era un ejército que tenía muchos problemas, había problemas de corrupción, de plantillas infladas. El ejército del gobierno saliente. El ejército del gobierno saliente. Y entonces, pero una parte de esos militares se han incorporado a la... Sobre todo, yo me imagino que ellos buscarán la forma de que el personal que domina la técnica, los equipos más sofisticados, los radares, los aviones, los helicópteros, Hay noticias sobre eso, de que están proponiendo trabajo a los pilotos. O sea, todo ese tipo de cosas necesitan ese personal porque ese es un personal que hay que prepararlo y no se prepara en dos días. Por lo tanto, si ese personal está preparado, es afgano, y logran incorporarlo de alguna manera, mejorar con buenos salarios, motivándolo, etc., es posible que lo no activaran. Además, esto tiene una estructura, ya inclusive nombraron un ministro de defensa, el nuevo gobierno que se anunció hoy por la tarde, o sea, hoy por la tarde nosotros salió en internet, parece que lo anunciaron allá por la noche en Afganistán, que incluyeron un ministro de defensa que se llama... Sí, porque es un detalle novedoso. De hecho, habíamos puesto un material en el que todavía... El ministro de defensa se llama el Mula Jacob. Habíamos puesto un reportaje, bueno, también tomado hoy por la mañana en el que se decía que todavía se estaban en conversaciones y en búsqueda de consenso, pero bueno, me parece ya... Ahora, el jefe, de todas maneras, el movimiento talibán era un movimiento de resistencia, un movimiento de lucha que estaba organizado por grupos a partir de los líderes políticos, porque es un movimiento político y religioso. Que tiene... O sea, que tiene el punto a su favor de que también fue gobierno. O sea, tiene esa experiencia. Tiene gobierno hace muchos años, hace más de 20 años. Quizás... Muchas de las personas que están ahora en el gobierno quizás en aquel momento no eran parte del gobierno. Además, el movimiento acá... Yo tengo la impresión de que independientemente de que hay una continuidad, estos talibanes no son exactamente los talibanes de hace 20 años. Y entonces... Pero que sí realmente tienen una estructura militar que tienen que ahora modificarla, porque no es lo mismo una estructura, un movimiento que lucha por conquistar el poder a una organización estatal que tiene que organizarse políticamente y tiene que organizarse un ejército militarmente. Y dar una estabilidad. Y buscar una estabilidad. Y entonces, todo eso requiere un tiempo que vamos a ver cómo este proceso se realiza. Ahora, yo insisto también en un aspecto que me parece importantísimo y que quizás parte de este mismo hecho se explique a partir de lo que usted decía de la experiencia militar y lo que decía la doctora Marilena también, la experiencia militar que tiene el talibán, que ha adquirido el talibán. Porque cuesta trabajo pensar que después de 20 años de invasión haya sobrevivido. Haya sobrevivido a este... O sea, al ataque a esta coalición. Bueno, indudablemente hay muchos factores, hay varios factores que influyen en esto. Primeramente, obviamente, a nivel de país y a nivel de movimiento no había una opinión favorable de la ocupación del país y no es de ahora. Históricamente, Afganistán ha sido un país incontrolado por los extranjeros. Es un país que se tiene que autocontrolar. Porque además es un país complejo en el sentido de que no es un país étnicamente uniforme. Tiene varias etnias, tienen diferentes lenguajes, costumbres, grupos... En la religión es lo que más uniforme son, que prácticamente más del 90% de la población es musulmana sunnita. Hay un 7%, eso es donde dice algunos documentos de chiítas y en algunos pequeños grupos había grupos hebreos y etcétera, pero muy pequeños, la mayor parte de la población. Pero étnicamente es muy complejo. Entonces, por lo tanto, lograr que eso actúe de forma coordinada solamente se logra mediante como ellos tenían la famosa loya jirga, convenios, los señores, jefes udales, que prácticamente dominan regiones. Entonces, en esa estructura ellos tienen que meterse. Pero indudablemente, el movimiento talibán tenía un determinado apoyo popular, porque si no, no hubiera podido luchar. también tiene apoyo de ciertos grupos, quizás, a lo mejor, no directamente de gobiernos, propiamente dicho, pero sí de grupos dentro de países, sobre todo, por ejemplo, Pakistán, donde un por ciento importante de la población son de mismo origen, son pastunes, que tienen un origen étnico parecido, que las fronteras son muy porosas, porque son montañas, muy complicadas, o sea, que había todo un aspecto. Y yo creo que inclusive también probablemente muchos grupos musulmanes que tienen una visión muy similar a los talibanes en el aspecto más ortodoxo de la fe musulmana, los han apoyado. Además de, inclusive empresas norteamericanas le daban dinero a los talibanes para que no atacaran las fábricas que ellos hacían. Había corrupción importantísima en el gobierno de Afganistán y no dudes tú que una parte de ese dinero llegaba a ese. El problema del tráfico de drogas. Ellos le cobraban impuestos a los cosechadores, o sea, a los campesinos e inclusive a la gente que traficaban para permitirles que pudieran pasar el tráfico. O sea, que todo, además del apoyo popular, el recurso económico para poder combatir. Vamos también a lo externo, porque como bien se ha dicho, no solamente hay que analizar el fenómeno de Afganistán, lo que ha sucedido en las últimas semanas al interno del país, sino también en términos regionales y en términos internacionales. Vamos a ver el siguiente reportaje que nos va a servir doctora María Elena de pie, o sea, de paso a analizar el papel de algunas potencias regionales en el entorno de Asia Central, que bueno, también es un elemento que hay que analizar. Veamos. El futuro de Afganistán no es solo una cuestión que concierne al pueblo afgano, sino también los países vecinos con los que comparte frontera. Entre ellos, China, país que ha criticado a Estados Unidos por su política fallida tras 20 años de guerra y 2 billones de dólares gastados en Afganistán. Me he dado cuenta de que el presidente Biden dijo que el objetivo de Estados Unidos en Afganistán no es reconstruir, y de hecho es verdad. Ya sea en Irak, sería Afganistán. Podemos ver que allí donde va el ejército estadounidense solo deja caos, división y destrucción. Deja un completo desorden. El punto fuerte y el papel de Estados Unidos es la destrucción, no la construcción. Beijing ha prometido respetar la soberanía de Afganistán y brindar apoyo. La situación actual es el resultado de la política fallida de Washington en Afganistán. China respeta la soberanía, independencia e integridad territorial de Afganistán. No interferirá en sus asuntos internos. Mantendrá un amplio contacto con todas las facciones y será amistosa con el pueblo afgano. Mientras que otros países liderados por Estados Unidos se han retirado de Afganistán tras la caída de Kabul, China, Irán, Pakistán y Rusia son de las pocas embajadas que continúan operando. Beijing afirma que la embajada de China es segura y que ha ayudado a los ciudadanos que así lo deseaban a volver al país asiático. También tenemos en cuenta la seguridad de los ciudadanos. A lo largo del proceso debemos salvaguardar plenamente los intereses de China, garantizar la paz y seguridad de la frontera china y proteger las vidas y propiedades de nuestras embajadas, instituciones y personal en Afganistán. China, Rusia, Irán, estos países que están en el entorno de Afganistán y que están muy preocupados y ya veíamos este reportaje, doctora, ¿cómo analiza usted las posiciones de cada una de estas potencias al respecto? Están preocupados y ocupados. O sea, Pakistán... También Pakistán está directamente vinculado porque como decía Martínez, el porciento... O sea, los pastures están más allá de la frontera. Además, todos recordamos, hemos analizado aquí muchas veces la guerra de Afganistán que estuvo directamente vinculado y además tuvo problemas con sus relaciones con Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente, los talibanes, como yo decía, han estado al interno de Afganistán. No podemos verlo como un elemento de desestabilización porque no es lo que quieren. Y Martínez decía algo muy importante y es que son los talibanes 20 años después con una enseñanza, aunque bueno, desde el punto de vista militar yo creo que siguen siendo lo máximo en ese país aunque vayan al Estado, pero ellos saben que para lograr mantenerse necesitan el apoyo ¿por qué? Porque esas etnias que hablábamos que se van a incluir dentro del gobierno están más allá de la frontera, incluyendo los yubur que son los del Xinjiang chino. Entonces, es un problema de seguridad igual que para las repúblicas centroasiáticas y todo el mundo recuerda la situación que se dio en ese país pero bueno, no hemos ido a la historia de inestabilidad y cómo eso cruzaba más la frontera y precisamente la Organización de Cooperación de Shanghái dice que va a luchar contra el terrorismo, el extremismo y el separatismo. Son los tres males y esos tres males hay que evitarlos a toda costa. Y cuando hablo de la Organización de Cooperación de Shanghái entonces me estoy refiriendo a Rusia y China como actores esenciales, Pakistán es miembro ya, si no recuerdo mal, sí fue el último que entró con India y Irán es observador. Entonces, estamos hablando de objetivos comunes aunque posturas diferentes porque como potencias emergentes habría que ver, realmente no lo he leído, que dice la India aunque está más allá pero está muy comprometida toda la política de Indo-Pacífico de Estados Unidos y la contradicción con Pakistán, etc. Habría que profundizar en eso. indudablemente, estos cuatro países tienen una postura en función de apoyar a que se haga el gobierno, a que se avance hacia la paz y esto se ha visto también, se veían las declaraciones de China pero también Putin ha planteado y la propia vocera de Kremlin ha hecho un análisis de un poco, más o menos parecido a China y de cómo realmente hay que lograr que se dé la estabilidad en el país. Esto entonces, después lo veremos tal vez, se ve en el plano global, ¿por qué? porque Afganistán sigue siendo un elemento básico para el dominio, para el control de esa área y si tú ves el mapa, está en el corazón, está en la centroasiática, está Irán, está Pakistán, está China, está Rusia y es el área euroasiática donde Estados Unidos nunca ha podido entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por eso es la preocupación que tengo, si se logra la desestabilización, si los talibanes no pueden controlar el poder y la situación va a una guerra, ¿a quién afecta esa inestabilidad? A esos países que estamos hablando, potencias emergentes fuertes como China y Rusia, miembros del Consejo de Seguridad, no tanto Irán como Pakistán pero también muy sensibles porque Irán tiene esa frontera, tiene esa relación que bueno, algunos autores plantean que tiene contradicciones con Pakistán porque es Chía, es verdad, pero también ha habido ahí ciertos arreglos y además tenía muchos refugiados en su territorio, entonces son cuatro países directamente vinculados pero en el caso de Irán tiene del lado allá la situación del Medio Oriente que esto no se puede obviar, entonces Irán vamos a decir que está en el ojo del huracán y posiblemente es el país que más le interesa esa estabilidad y la postura de China la asumo porque es la postura, pudiéramos ver determinadas particularidades de Pakistán están muy involucrados por esto que te decía de la población del grupo étnico le interesa la estabilidad China, están haciendo todo lo posible más allá de las inversiones económicas que tenga China de si la franja y la rusa que es muy importante porque el problema es que tenemos la tendencia de analizar las posturas de los actores como expansionismo el expansionismo es imperialista entonces estamos en un momento que hay que ver cómo actúan los poderes entonces la franja y la ruta que es esencial para China es un problema estratégico pero también esto favorecería desde el punto de vista económico la estabilidad de Afganistán pero esto preocupa forma parte de esta franja no, Pakistán también y recordando algo que está en el discurso del gobierno chino del gobierno norteamericano y es que todo este desastre se creó por Estados Unidos claro te pudieran decir no, pero los talibanes eran terribles es posible es así tenían un gobierno que tenía un modo de hacer que para nosotros es ajeno yo no digo que sea bueno o malo o regular yo estoy diciendo que hay otros países que tienen base islámica que han logrado mantenerse y nadie los condena no quiero decir que lo que hacían te digo estaba bien o mal pero cuando tú sacas la cuenta que hizo Estados Unidos en ese país porque esos soldados también eran corruptos y también traficaban con drogas me estoy refiriendo a los Estados Unidos y masacraban a la población y crearon una situación más terrible pudiéramos decir todavía porque si en la práctica Estados Unidos hubiese ido fíjate lo que estoy diciendo creo que es primera vez que lo voy a decir en público realmente establecer un gobierno democrático y lo hubiese logrado hubiese llegado a ese país tú decías que bien pero que fue a destruirlo bueno ahora reconocieron de que nunca les interesó de que no era el objetivo de llevar la democracia a Afganistán sino defender sus intereses mira yo me encontré un sticker que lo voy a citar ya para terminar Estados Unidos necesitó 20 años billones de dólares y 4 presidentes de Estados Unidos para reemplazar a los talibanes por los talibanes y lo que dejaron allí fue un desastre hay un video que le traigo bueno a los panelistas pero en especial a Enrique que tiene que ver con lo que estábamos hablando en su primer momento Enrique sobre el tema de cómo lograron o sea mantenerse durante 20 años y no ser derrotados totalmente al punto de que regresaron y es la visión de militares alemanes militares alemanes que formaban parte de la coalición de la OTAN y decían esto veamos el siguiente reportaje Soldados como Robert Mueller retirados del ejército alemán hablan abiertamente del tema este ex paracaidista que luchó contra los talibán desde el comienzo de la guerra lo vio claro desde un principio no son una banda de aficionados sino guerreros muy ajedín bien entrenados y curtidos en la batalla pueden luchar en sandalias a 20 grados bajo cero y después escapar a pie por el hindu kush algo difícil incluso para nosotros soldados con una formación moderna también Rüdiger Hesse sirvió en Afganistán como oficial de reconocimiento observó a los talibán en primera línea del frente tenían una ventaja insuperable eran invisibles para nosotros como podías reconocerlos no puedes suponer que cualquiera con barba sea un talibán eso nos sirve para diferenciarlos además los extremistas religiosos estaban excelentemente entrenados fabricar bombas trampa por ejemplo no es algo que aprenden en la mezquita de una aldea de montaña detrás de eso se esconden conocimientos adecuados una buena logística y más las tropas de la OTAN no lograron contrarrestar su fuerza si bien pudieron controlar las ciudades en las regiones rurales eran incapaces pese a su moderno equipamiento militar ahí comencé a tener mis dudas sobre si lo que estábamos haciendo podía sostenerse a largo plazo ya que para ellos se necesitaba mucho dinero muchos suministros y también a nivel logístico era un reto imposible para los veteranos estaba ya entonces claro que los talibanes tenían el tiempo de su lado sabían que en algún momento la OTAN saldría de Afganistán simplemente esperaban hace ya tiempo que los talibanes dijeron ustedes tienen los relojes pero nosotros el tiempo bueno hablábamos la visión o veíamos la visión de estos militares alemanes pero quiero preguntarle Enrique como se ha visto desde la OTAN desde esa coalición liderada por Estados Unidos que invadió Afganistán hace 20 años como se ha visto todo este problema de la retirada de Estados Unidos se han enfrentado cuáles son los criterios que se han manejado bueno la OTAN ante todo apoyó a Estados Unidos en el 2001 la primera vez y única vez que se ha invocado el artículo 5 de la OTAN para apoyar a un país que ha sido atacado por los demás miembros en el primer momento hubo apoyo de la OTAN a Estados Unidos no uniforme por ejemplo el presidente Chirac no quería intervenir en la guerra a menos que fuera aprobado por la ONU que fue lo que se logró hubo otros gobiernos que fueron más directos por ejemplo de Gran Bretaña de Tony Blair etcétera durante un periodo bastante largo de la situación en Afganistán ahora en la misma medida que el gobierno de Estados Unidos comenzó a negociar con los talibanes independientemente sin contar con sus aliados ni con el gobierno de Afganistán dentro de la OTAN comenzó a haber reservas comenzó a haber sentimientos encontrados la OTAN indudablemente aunque ellos no lo quieran decir depende extraordinariamente de Estados Unidos es un apéndice prácticamente de la fuerza militar norteamericana el jefe de la OTAN brazo militar de la política exterior de la OTAN el jefe militar comandante supremo de la OTAN es un norteamericano históricamente siempre ha sido así y el gobierno de Estados Unidos siempre tiene argumentos para presionar a la OTAN no obstante indudablemente hay hay conciencia de que Trump no fue muy político y fue bastante como pudiéramos decir soslayó directamente a sus aliados de la OTAN y prácticamente no contó con ellos y eso al seno de los principales gobiernos sobre todo los países más importantes de la OTAN como son Gran Bretaña como son Francia como son Alemania o sea los países más importantes pues eso afectó y los gobiernos estos se sintieron afectados y dolidos por esto inclusive algunas personalidades como Joseph Borrell el responsable de la Unión Europea pero que tiene que ver con la OTAN de seguridad y relaciones internacionales habló de que había sido una acción incorrecta que los Estados Unidos prácticamente tenían que prepararse para defenderse ellos solos porque Estados Unidos no había demostrado que iba a defenderlos porque no contaba con ellos y se criticó también este paso o por lo menos la forma en que se hizo exactamente después Biden cuando tomó el gobierno trató inmediatamente prácticamente en febrero marzo mandó a su secretario de Relaciones Exteriores y a su secretario de Defensa a hablar con los votantes a tratar de convencerlos a tratar de dorarle la píldora como decimos vulgarmente para que apoyaran y sencillamente ellos tomaron la decisión en marzo de de este año de 2021 de que si Estados Unidos se retiraba de Afghanistan pues ellos también se iban a retirar inclusive hay una cosa que creo que al principio Mariana estaba hablando algo de Trump el señor Trump ahora se ha dedicado a tratar de criticar y a poner en las apicotas a Biden pero prácticamente todas las acciones que se hicieron fueron preparadas planificadas y organizadas por Trump inclusive la retirada para Trump era en mayo y Biden la postegó hasta septiembre o sea que por lo tanto él también tiene un enorme peso en la responsabilidad y negoció inclusive hay por ahí algunos materiales que hablan de la traición de Doha por los acuerdos de febrero de 2020 o sea que todo esto esto ha creado dentro de la OTAN un sentimiento en algunos países en algunos gobiernos de insatisfacción de no estar felices con esta decisión y sentir como que Estados Unidos los ningunea prácticamente y cuando va a tomar una decisión importante la toma él solo y sencillamente ni cuenta con ello y eso para países que se consideran importantes países con determinado poderío con potencia y que intentan al menos en algunos momentos hacer una política independiente no es nada bueno y le decía no es la primera vez que Estados Unidos hace eso no por gusto y quizás un tema un día interesante de tratar aquí en la mesa están estos proyectos de ejército europeo un poco alternativos a la OTAN y creo que de alguna manera el tema de Afganistán y todo el tratamiento de Estados Unidos a lo mejor ha sido uno de los temas que ha impulsado todas esas desavenencias como decía como decía Enrique bueno muchas gracias por este análisis este miércoles en la mesa redonda polos productivos agropecuarios y forestales directivos del ministerio de la agricultura comparecerán este miércoles en la mesa redonda para dar detalles sobre la creación y funcionamiento de los polos productivos agropecuarios y forestales en el país cuba visión cuba visión internacional canal caribe radio rebelde radio habana cuba los canales de youtube de la mesa redonda y la presidencia y las páginas de facebook de la mesa redonda cuba debate y la presidencia transmitirán este programa a las 7 de la noche mesa redonda más allá de la noticia bueno y después de hablar la situación interna las perspectivas dentro de la situación interna después de hablar de todos estos poderes externos china rusia irán pakistán bueno el tema de la OTAN por supuesto que hay que hablar de Estados Unidos también hablábamos aquí hace algunos días precisamente con Enrique de que había un consenso dentro de la elite política de Estados Unidos estadounidenses de que había que salir de Afganistán bueno por los resultados que había tenido la guerra y quería preguntarte preguntarle Marielena precisamente por eso como lo ve como está manejando toda esta crisis Biden que se le ha creado a partir de esta decisión que como bien decía Enrique no fue su decisión la juerruta fue marcada por Trump pero bueno le cayó en las manos yo quería decir dos cosas primero hoy yo hablé con dos amigos míos que son especialistas en relaciones internacionales y los dos los primeros que me dijeron fue Estados Unidos nunca debió entrar a Afganistán pero Estados Unidos tenía que entrar a Afganistán pero además el pretexto que utilizó y estoy retomando esto es lo segundo que quiero decir es la lucha contra el terrorismo que es la misma situación que se dio en Siria que se ha dado en otros lugares y bueno la bandera de la democracia de los derechos humanos que todos sabemos que es una gran mentira si tú analizas la proyección en las tres campañas en las tres últimas campañas presidenciales de Estados Unidos los tres presidentes dijeron que se iban a retirar de Afganistán Obama reforzó la presencia y dijo que se iba a retirar y dijo que se iba a retirar después llegó Trump y dijo las guerras interminables entonces firmó el acuerdo pero fíjense el acuerdo es súper interesante el acuerdo no dice nada el acuerdo de los talibanes se comprometió a Estados Unidos en retirarse y en la práctica los talibanes lo que se comprometieron igual va al terrorismo es que Afganistán no iba a dar cabida al terrorismo entonces lo incluyo en otras regiones que lo que está Estados Unidos es luchando contra el terrorismo bien esto es importante si hay consenso en que se debía retirar pero esto no quiere decir que ahora no se ha manipulado por la forma en que se hizo pero de todas maneras lo iban a criticar porque entonces ahí vamos a algo muy importante era un error salir en la práctica porque ha demostrado una cosa que es esencial esto tiene un impacto mundial esto nos demuestra la situación yo no la voy a calificar que tiene hoy Estados Unidos y esto es más que una derrota pero que pasa que se fue y no debía irse pero ya el costo era muy grande y todos estaban de acuerdo pero ahora a lo interno sobre todo Trump está criticándolo ampliamente porque por supuesto esto va a ser objeto de campaña ahora bien que pasa como va Estados Unidos a recuperar la imagen que ha dejado después que se ha ido que tú ves todos los medios de comunicación sobre todo algunos no todos algunos y entonces es una heroicidad tremenda pero no es el gran fiasco un fiasco terrible que demuestra la situación que tiene Estados Unidos a nivel mundial como líder potencia ya algunos dicen que están otros dicen unos que están en declive otros dicen que no no me voy a no voy a entrar ahí pero en la práctica pareciera que Biden trató de hacerlo para buscar un protagonismo para tener un papel importante había resuelto un problema y se ha convertido en un desastre porque lo que sucede es que lo que critican sobre todo es el desastre que ha ocasionado creo que si Trump lo hubiese hecho hubiesen dicho era una locura de Trump al hacer lo Biden dije que no debió entrar en Afganistán pero tenía que entrar tenía que salir pero no debía haber salido porque le ha costado entonces a esa supremacía que ha tratado de ganar que trató de ganar Obama por ejemplo cuando le firmó el acuerdo nuclear con Irán y Biden trató de subir la parada si voy a a concluir la guerra y me voy a ir victorioso pues resulta que esto pudiera decir que ha sido un golpe terrible para lo que puede ser el papel de Estados Unidos por eso el temor mío a que él siga tratando de mantener la inestabilidad para no darle la posibilidad a las potencias emergentes del área de lograr sus objetivos hay un tema que a mí me llamó mucho la atención porque bueno en todo este descrédito y este vamos a decir tratamiento mediático que se le ha dado al tema de Afganistán y que ha sido un punto negativo para Estados Unidos de Estado todas las imágenes que hemos visto y se ha comparado mucho lo que sucedió en Afganistán en los últimos días con lo sucedido en Saigón en Vietnam exactamente bueno está el tema de las imágenes que si los aviones que si el helicóptero en Saigón y yo recuerdo un análisis suyo hace poco en la televisión sobre este tema y me gustaría quizás que nos diera algunos detalles sobre este tema ¿se puede comparar? porque han sido dos grandes derrotas de Estados Unidos la derrota de Vietnam pero estamos hablando de la derrota de Afganistán después de 20 años hay diferencias sustanciales cuando tú dices se fueron precipitadamente se fueron huyendo de Vietnam se fueron huyendo tenían que irse aquí bueno llegaron a un acuerdo etcétera en Vietnam hubiese podido haber un acuerdo que firmaron en París pero en la práctica no fue así la guerra en Vietnam tampoco fue tan larga pero lo importante es esto desde el punto de vista internacional qué significó Vietnam para el mundo Vietnam se dio en el marco de la bipolaridad y siempre nosotros la bipolaridad la vemos en la contradicción entre los dos hegemones Unión Soviética Estados Unidos sin embargo Vietnam se convirtió en el escenario de la contradicción de esa bipolaridad porque ahí se iba a contener el comunismo porque además las contradicciones entre las grandes potencias se abrimieron en el sur pero en Vietnam fue tal el impacto y después voy a dar algunas cifras que me dio la máster Dinor Hernández de un artículo que publicó Gabriel Pérez Tarrao que son súper interesantes Vietnam contribuyó a la distensión en el orden internacional porque los dos polos los dos hegemones cuando se sentían débiles buscaban treguas entonces cambió esas relaciones interhegemónicas y yo después pensaba hasta qué punto Afganistán va a contribuir a que en la transición intersistémica ya se definan las tendencias del mundo sería interesante no he pensado en ello pero sería interesante pero no creo que todavía llegue a ese punto Vietnam junto al Watergate porque hay que tenerlo en cuenta llegó a la dimisión de Nixon creó el síndrome de Vietnam pero por qué creó el síndrome de Vietnam y me voy a permitir las cifras Estados Unidos tuvo 58.199 bajas en Vietnam el 12,9 de todas las bajas mortales sufridas en toda su historia bélica estamos hablando de entre el 10 y el 15 fue la primera derrota de Estados Unidos yo decía en ese otro programa pero bueno fue una derrota así tremenda de los efectivos totales que ha utilizado de todos los movilizados con fines de guerra por parte de Estados Unidos Vietnam en Vietnam se movilizaron el 22,3% de ese 100% que Estados Unidos ha movilizado toda la vida ¿qué cosa es Vietnam? era un país que se había dividido que había soportado el militarismo primero el colonialismo francés militarismo japonés del 39 después la guerra contra Francia apoyada por Estados Unidos la guerra que no era declarada que fue de 54 y 59 y después la guerra especial la guerra local que es donde Estados Unidos entra completamente y después la vietnamización y ese país logró eso pero entonces estamos hablando ahora voy a decir ¿qué era Vietnam para el sur? ¿qué era Vietnam para Cuba? ya yo peino canas aunque nunca niego mi edad aunque no lo voy a decir cuando usted habla del sur habla del tercer mundo del tercer mundo sí sur norte tercer mundo bueno lo voy a resumir y esto también me lo recordaba esa amiga mía en el discurso de Fidel que dijo por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre porque ellos ya la están dando por nosotros yo estaba ahí en ese discurso yo era muy jovencita Vietnam hizo para el sur en el contexto de la guerra fría lo que no hizo nadie mira cuánto qué heroicidad porque además cuando tú vas a la historia el movimiento de países no alineado tú te das cuenta que fue una causa que unió por eso decía no es comparable con la francia se puede comparar pero las diferencias son abismales entonces para que no se me olvide porque esto quería que quedara bien yo por último quería decir esto a lo interno qué significó fíjate te dije lo que significó a nivel internacional te dije lo que significó para el tercer mundo te dije además que demuestra que en el medio de la contradicción este oeste la contradicción subnorte siempre tuvo un papel protagónico y Vietnam estuvo a la cabeza pero qué significó para ese país y también para el resto del mundo la reunificación de Vietnam el papel del partido comunista la construcción del socialismo en ese país que hoy Vietnam a partir de la renovación mira todo lo que ha hecho entonces yo creo que cuando vamos a comparar que se fueron corriendo hay que tener en cuenta todo lo que se hizo en Vietnam quién fue Ho Chi Minh qué fue el partido comunista el apoyo internacional que tuvo y la significación que tuvo para entonces decir es verdad se fueron corriendo estrepitosamente es que siempre se van así los estadounidenses sería la pregunta qué significó en aquel momento he tratado de explicarlo eso imagínate necesitaría mucho tiempo pero y qué significa hoy Afganistán en este contexto de transición porque ya no hablamos de bipolaridad estamos hablando de Estados Unidos de Rusia de China China socialista y entonces que utiliza métodos diferentes Estados Unidos no quiere perder porque en el 91 dijo ya esto es mío y todo el mundo dice no la unipolaridad no no empezó la transición se manifiestan contradicciones todavía de la bipolaridad hay de la de la multipolaridad y otros y otras cosas nuevas que se van dando pero creo que más allá de la comparación con Vietnam Afganistán ha sido un golpe durísimo también para Estados Unidos en este contexto porque no se da fíjate qué interesante Vietnam se da en el en el en el en el sudeste de Asia y este se da en Centro Asia los dos en Asia y si tú analizas y vuelves a mirar el mapa lo que significa hoy ahora voy a ir a Afganistán porque Afganistán es otra cosa pero igual la derrota está ahí no y es una derrota que un conflicto que implica por ejemplo a China que es uno de los grandes pero es que son 20 años de guerra y se tuvieron que ir y además traicionaron a sus aliados incluyendo tú decías hablabas de lo tan Martínez haciendo lo que quisieron y esto demuestra entonces lo último que voy a decir la situación de decadencia que tiene esa sociedad yo no soy especialista en Estados Unidos le pido disculpas a los especialistas pero es muy interesante ver el impacto que esto puede tener sobre todo en las relaciones internacionales y en el fortalecimiento de otros actores y en la debilidad presente en Estados Unidos bueno igual está por ver hay mucho todavía que ver en este conflicto que tiene como protagonista Afganistán pero bueno que implica a muchos actores estaremos aquí en la mesa redonda nosotros analizando este tema en varias ocasiones bueno ahora la doctora María Elena estará un tiempo no disponible pero bueno seguiremos contando en algún momento con ella y bueno Enrique seguirá de invitado acá en nuestros programas a usted muchas gracias también por su atención gracias a mis dos panelistas en la noche de hoy y nos vamos con nuestras imágenes del día sigue abriéndose paso la vacuna rusa Sputnik V en América Latina con esas imágenes nos despedimos nos vemos en una próxima mesa redonda ¡Gracias! ¡Gracias!